Hace mucho no sentía lo que siento en este día No puedo explicarme nada Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día Y ser parte de tus días Yo no puedo hablarte nada Lo único que hago es mirarte una que otra carcajada No controlo mis palabras y cuando voy a buscarte Mis latidos se aceleran amor con la luna llena Solo quiero regalarte una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Hola amigos ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en el aeropuerto para despedir a la bella Sandrita Su amado Juan Carlos que está en Suiza le manda esta despedida para reencontrarse allá Y el día de hoy no he venido sola He venido con los personajes de locuras de amor Yo soy el beso con Yo soy la romántica Yo soy el piro pero Yo soy la mamá amorosa y cupido Acompáñennos porque el día de hoy vamos a despedir a la bella Sandrita Acompáñennos todos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Qué emoción! Ya estamos dentro del aeropuerto Y ahora sí vamos a ir a hacerle esta locura de amor a la bella Sandrita Síganme por favor Vamos a subir al segundo piso Mi corazón late y yo sé que sea ella Un aplauso para Sandrita Sandrita Sandrita, te veo acompañado de personas hermosas que te aman Déjame abrazarte Darte el beso del corazón Pero antes, antes de todo, presentarme contigo Soy el corazón de la bella de amor Y me encuentro en esta despedida para el final Gracias a Juan Carlos que te amo con todo su garta Pero antes, hoy Con esta música de fondo tan linda Una canción de amor Te da recuerdos, Sandrita Es una canción muy importante El grito, chicas, el grito Sandrita, déjame coronarte como la reina de la mujer Juan Carlos me ha enviado de manera especial a coronarte ¡Ay, qué linda! Sandrita, te esperabas esta locura de amor Bueno, pues está aquí solamente para ti Juan Carlos tiene un mensaje especial Pero antes de darte ese mensaje Quiero entregarte el corazón de locuras de amor Que Juan Carlos ha enviado para ti Libre, con las alas Listo para volar a Suiza Pero volar contigo Me lo voy de Juan Carlos para ti ¡Oh, un suspiro, chicos! ¡Un suspiro! Y Juan Carlos quiere decirte lo siguiente Dice así, mi querida Sandrita Te deseo un buen viaje Y allá estaré esperándote Con mucho amor y más sorpresas Amortito de mi vida ¡Ay, qué linda! ¿Cómo te sientes? Muy emocionada ¿Emocionadísima? Pues mi querida Sandrita Esta locura de amor tiene más todavía Por favor, bajen toda la música Porque él me ha pedido especialmente Que te dé este mensaje a ti Dice así Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que iluminó Todo mi corazón Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Desde que yo he vuelto a creer Ahora solo mis sueños Encuentraré Sin dudas en mí El miedo se mueve en mí Y solo gracias a ti ¡Oh! Un aplauso para Juan Carlos Que estáis aquí Bienvenido a Sandrita Me pido que le ponga un poquito más Que le quita me voy a caer en la corona Eso Porque esta locura de amor No acaba aquí Por favor, señoras y señores Acompáñenos Aquí está Acompáñenos Con todas mis cosas No te voy a exportar De la cámara Díganme, díganme Las cámaras están aquí Todo el mundo nos rodea Está feliz con la locura de amor Mi querida Sandrita Las locuras de amor No se hacen todos los días Yo creo que Juan Carlos Está súper, hiper enamorado Porque tú no sabes Todo lo que le han preparado para ti No solo este corazón Este corazón El mensaje No, no, no Él tiene una locura de amor Más grande para ti Y esa locura de amor Te está esperando a más Aparte de que él te está esperando Ahí en su hijo ¿Cuánto tiempo se pararon? Cinco semanas Cinco semanas Pero ya te vas a estar con él Una jiquita No, te esperabas Esto de congadillo Ahí está, ahí está Para que vean que Juan Carlos Es un loco enamorado Estamos aquí con Sandrita Sandrita, sígueme por favor Mira las cámaras Por aquí Sandrita Tú sigue el camino amarillo Como Dorothy, como Dorothy Ay, qué lindo Me encanta la noche Qué preciosa Ven por aquí Sandrita Toda la familia con Sandrita Sandrita parece un programa de televisión Sandrita, te pido por favor Que tú estés aquí al centro Quédate ahí Y toda su familia al centro, por favor Preparada para esta locura de amor Sacame de esta duda, mi amor Si sigo así me voy a arrebatar Apísame de una vez por favor Si tus ojitos me quieren mirar Si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda embutera Que me maneja su antojo y manera Cuéntame de una vez por la duda Si mi esperanza está buena y tiene cura Besa de Dios Besa de Dios y en el horóscopo del día Y dice que vas a volver Es mi esperanza está buena y me encanta Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agrande esta pena Lejos de ti no se acaba la llena Lejos de ti se me esconde la luna Los inviernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Dicen que las canciones de amor siempre repiten y dicen lo mismo Dicen que no te han visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso Dicen que si amas al cruciale, si de verdad es tuyo regresa Dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacerte caso y olvidarte Es la de Dios, las palabras son perdiendo Es la de Dios y tu alegría y mi quebranto engaña me vuelve a verme contigo Y lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me hagan esta pena, lejos de ti no se acaba el error Y lejos de ti se me tome la luna, y los inviernos de la luna no pueda Lejos de ti, lejos de ti Cada mañana es un refugio, y cada paso en la distancia me hacen marcas en la piel Y cada niña en mi mano te he guardado un pensamiento Tú eres el ángel de mi cuerpo, eres mis ganas Eres mis ganas, eres mis ganas ¡De volverte a emprender! Lejos de ti, lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me hagan esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Y lejos de ti se me tome la luna, y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti no se acaba la luna, y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti no se acaba la luna, y los inviernos son una locura Esta locura del amor no acaba aquí, San Rita Mira lo que te ha mandado mi querido Juan Carlos Y con ese fondo musical ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, muy sorprendida Pero, la locura de amor no acaba San Rita ya no sabe qué más Esta locura de amor, tienes que escucharla por favor Pasajero, un nacimiento de la Irma Pasajero, un nacimiento de la Irma Más callo cuando ganas Para ti y la congad Aúy Aúy El de las que Conmigo El besucruto Y la mamá morosa Sandrita, tú dirás, es una noche llena de locuras Pero la locura de amor todavía no acaba, Sandrita Sandrita, tu amor, tu amado, te manda este mensaje de amor para ti Y dice así, mi amor, mi corazón romántico está lleno de ilusiones y palpita día a día Con una gran emoción esperando tu regreso Así como las rosas despiertan pasiones Y mi amor por ti es tan sincero que el tiempo ha pasado al fin Al fin conseguí entrar a tu corazón ¡Oh, qué lindo! Sandrita, Juan Carlos, esta es la locura de amor soñada para ella Yo sé que se aman con todo el corazón ¿Qué les parece si nos tomamos una foto para el recuerdo? Pero antes, unas palabras de la bella Sandrita enamorada Bueno, ante todo quiero decir muchas gracias a mis amigos, mi familia que venía a despedirme Y a compartir esta gran emoción, esta gran alegría, sorpresa de mi novio Que me espera con ansias y yo también, siempre estoy esperando con muchas ansias, muchas ansias, con todo mi corazón ya quiero llegar Y muchísimas gracias por locura de amor Con todas las sorpresas ¡Un aplauso para Sandrita! Super enamorada, chicos de locura de amor Y un aplauso para Sandrita, que se va a encontrarse con su gran amor ¡Hace mucho no sentía lo que siento en este día! No puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tus días Yo no puedo hablarte nada, lo único que hago es mirarte una que otra carcajada No controlo mis palabras y cuando voy a buscarte Mis latidos se aceleran, amor con la luna llena Solo quiero regalarte una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Solo quiero terminar esta corta melodía Explicándote en mis días Mis deseos de quererte De poder volver a verte De engreirte tiernamente Cada minuto del día Y cantarte eternamente Una canción de amor Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor De la penumbra De la penumbra siento que nace una luz Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta No puedo creer que tu amor abrió mi puerta